¡Gracias! Lo primero es lavarlo, señor Harry. ¡Ay, un momento, reina! No tengo más que dos manos. Ven conmigo, amor. ¿Está muy caliente? ¡Reunión familiar! ¡Reunión familiar! ¿Quién es esta? Mi cliente de las cuatro. Siéntate en la silla, tesoro. ¿Puedo ofrecerte agua mineral? Dígame la venta que pasará al salón. Ah, y me siento debajo del sec... ¡Fuera! Atención, tengo horribles noticias. Nos va a inspeccionar Hacienda. ¿Qué? ¿No nos darán los 375.000 dólares? Peor. Los inspectores de Hacienda investigarán nuestra vida a fondo. Nuestro pasado examinado al microscopio durante los últimos seis años. ¿Y qué? No llevamos más que tres en este planeta. Eso es precisamente lo malo. Cuanto más investiguen en nuestro pasado, más cuenta se darán de que no lo tenemos. Porque somos alienígenas. Esa será la conclusión que sacas, ¡díjate! Necesitamos explicaciones de los últimos seis años, dónde hemos estado, qué hemos hecho y los documentos que lo demuestren. Ah, yo inventé nuestro currículum hace tres años. ¿Ah, sí? Sí, y a prueba de preguntas. Os lo di a vosotros. ¿Qué hicisteis con él? Sirvió de papel de cien. Sí, estaba en papel de cien. Sí, estaba en papel de cien. Sí, estaba en papel de cien. Oye, el reconoció tunda. Sois muy graciosos. A veces no sé por qué me molesto. Tendrás que volver a hacerlo todo. Necesitamos pasados convincentes para mañana. A trabajar. ¡Ah, Sally! Despídala de las cuatro. No pienso afrontar a las fuerzas hostiles y sin rostro de hacienda con esta horrible pelusilla en el cuero. No pienso afrontar a las fuerzas hostiles y sin rostro de hacienda con esta horrible pelusilla en el cuero.